... Para que tú puedas ver... ...porque esta vez se aprecia... ...porque ya tiene el día de hoy... ...es más... ...es más... ...es más... ...es más... ...es más... ...a las casas... ...y ahora tú... ...es más... ...el Polián... ...es más... ...es más... ...o trata de política... ...es más... ...es más... ...ku, una cosa大丈夫...